Pasamos a nuestra última ponente, la doctora Sonia Mejías, que es escuchadora de Invisibles, hacedora de objetos musicales, chawoman de grupos corales, investigantora, contempladora de esencias. Sus proyectos son diversos y en las que les destacan, en la actualidad son Dua de Pell, donde saca su voz al mundo, el Coro delantal, que es un laboratorio de experimentación vocal para cantantes valientes, los Monographics, que son exposiciones de partituras raras y de vídeos que incluyen performances y talleres para todos los públicos, y un fanzine bilingüe online, donde aglutina admiraciones presentes y pasadas. En los últimos años ha recibido importantes reconocimientos, como el Aula Sonia Mejías, Alicante 2018, la Biblioteca Sonia Mejías, Granada 2022, ha sido embajadora del Festival Una Mirada Diferente, del Centro Dramático Nacional, en 2018, o compositora residente de la Federación Coral de Madrid, entre 2017 y 2020. Recientemente, tanto el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, como la Corporación Española, han publicado documentales y libros sobre el trabajo de la autora en estas instituciones. Recibió una beca a Fulbright, entre los años 2010 y 2012, para cursar en la Universidad de Nueva York, un máster en composición y teoría musical. Y en 2011 fundó la editorial de partituras ediciones de Lantan. Pues bienvenida, Sonia. Muchísimas gracias, Javier y a Nadia, por organizar este foro. Y, bueno, muchísimas gracias a las personas asistentes, también las de online. Y, bueno, pues yo no soy lingüista, soy música, soy compositora, y lo que hago es escuchar y ver la manera de, a través de la música, pues ayudar a sacar a la luz aquello que se estaba perdiendo. Voy a empezar por poneros a una mujer H de Paraguay, de la comunidad de Arroyo Bandera, para que escuchéis un poco su canto. Y, bueno, pues yo no soy un poco su canto. Este es uno de los cantos que ellas hacen, que está en trance, evidentemente, la ven. Ella está cantándole a su papá, que murió en la montaña, y se siente solita. Otro poquito de H. Y, bueno, pues yo no soy un poco su canto. Y, bueno, pues yo no soy un poco su canto. Voy poniendo fragmentos cortos de grabaciones de campo para que podáis escuchar. Este es otro de los abuelos. Gracias. Y, bueno, pues yo no soy un poco su canto. A estos abuelos, cuando hablan en H, los jóvenes de la comunidad no los entienden, porque están perdiendo el H. Se habla un H yopará o un H guaranizado, que es el que habla, por ejemplo, este señor joven, que es el director de la escuela de la comunidad, Francisco. Entonces, por ejemplo, el H es una lengua que está costando mucho mantener. Ha hablado antes Ladisla, la ministra de las lenguas, de políticas lingüísticas. Eso, desde el estudio de campo, el H es una lengua que se pierde. A los niños de la comunidad H se les enseña a cantar en guaraní directamente. Y solo canciones cristianas. En el trabajo que pude hacer de grabaciones y algunas transcripciones en Paraguay y en El Salvador, pues me planteo la cosa de cómo, en qué medida se mantiene la esencia, en qué medida las religiones que no son la cosmovisión indígena están de alguna manera arrebatando la esencia de esa comunidad. Por ejemplo, estos niños solo cantan canciones cristianas y ya no cantan en H tampoco. Estoy mostrando un poco, como les digo, yo no soy lingüista, les muestro lo que pude ver. Luego, otra comunidad que pude ver en Paraguay fue la comunidad guaraní de Mariscal Estigarribia. Y ahí pude ver comunidad. Esto, antes había estado en El Salvador, antes de Paraguay, que ahora hablaré un poquito más. Ya don Jorge Lemus ha expandido muchísimo una visión, además, muy sincera y muy bonita. Y algo que eché de menos en El Salvador es que no hay comunidad. Esta sensación, por ejemplo, que podéis ver en esta foto, en la que se hace una comida todas juntas y se comparte y después se canta o se juega al bingo, como aquí, por ejemplo, las mujeres de la comunidad y algunos hombres, pero sobre todo las mujeres, juegan al bingo. Es muy bonito, además, que en esa comunidad hay lideresas, hay líderes mujeres. Aquí tenemos a una de ellas, aquí con el tereré, bebida tan rica de Paraguay. Y bueno, eso me pareció muy bonito en esta comunidad de Mariscal Estigarribia, que ven que aquí, por ejemplo, me hicieron un recibimiento hermoso así como en círculo y cada cual hablaba de sus impresiones. Y yo también, pues como española y con toda la carga que llevamos detrás de saqueo y de dominación y demás, pues es importante sobre todo escuchar, escuchar lo que quieren decir. Entonces fue muy hermoso. Esto, por ejemplo, son máscaras que usan en el Aretehuasú, que conocen aquí las compañeras paraguayas que han venido de la embajada, ¿verdad? Y que ellas mismas construyen y las construyen pensando en un ancestro en concreto y se las ponen y parece que ese ancestro las posee. Esta la ha hecho Nidia, una de las lideresas de ahí. Y esta también la ha hecho ella con alas reales, etc. Es una maravilla. También en cuanto a la música, en esta comunidad de Mariscal Estigarribia, pues este niño es el flautista heredero, se construye su propia flauta y le daba un poco de vergüenza porque decía que no sonaba todavía muy bien, pero él mismo sí construye su propia flauta, es muy bonito. Se construyen también sus propios tambores, ¿no? Entonces eso a nivel musical es muy hermoso. Luego también en Paraguay pude conocer a una comunidad abahuaraní y estas mujeres, por ejemplo, la líder de ellas, es la que crea las canciones, o sea, no son canciones ancestrales, sino que son creadas como recuperación. Entonces a nivel antropológico es muy interesante como de los pedazos se van reconstruyendo y se hacen sus ropas con la camiseta de fútbol debajo y tal, pero son las ropas lo más fieles posible a su raíz. Os dejo que escuchéis un ratito. Ellas son todas miembros de una misma familia, ella es la abuela, que es la líder, y las demás son todas hijas y nietas. Y ella creo que es, no sé si es hermano o vecina. Voy a adelantar un poquito porque ahora bailaban un poco más. Y ellas llevan este espectáculo por todo el país. Bien, entonces eso a nivel antropológico es muy interesante como cada cual, con los pedazos que quedaron, pues reconstruye como buenamente puede, ¿verdad? Antes de estar en Paraguay, mi primer contacto con personas indígenas de Latinoamérica, porque antes sí que había tenido con personas indígenas de los Estados Unidos, pero en Latinoamérica fue en El Salvador, y yo fui a dirigir coros y orquestas porque me dedico a la música, como les digo, no soy lingüista, y pregunté a los coros y las orquestas con quienes trabajaba, que eran un total de entre 400 y 500 personas, si alguien, esto en 2012, si alguien conocía la lengua originaria de su país, El Salvador, y nadie lo supo decir. Nadie dijo que era el náhuatl, nadie dijo que era el lenca, nadie dijo... Decían que ahí se hablaba español. Entonces vi que era urgente investigar un poquito y ver si podíamos a través de la música hacer algo durante el mes y algo que iba a estar. En 2012 así nació este proyecto que os voy a poner un poquito para que conozcáis. A ver... Aquí estamos. Un poquito. Lo voy a adelantar. Lo podéis buscar en YouTube. Proyecto Nenagua Xuchigisa. Fue un vídeo que sacó la cooperación española en 2017 con Fernando Fajardo comisariando el vídeo. Voy a bajarlo un poco y así os voy explicando un poquito. Gracias a este proyecto que ha durado de 2012 a 2018 miles de niños y niñas y jóvenes han cantado en náhuatl. Y a través de cantar en náhuatl pues han aprendido la lengua, han aprendido cuál es su raíz. Don Jorge Lemus creó las cunas náhuatl y eso ha sido una maravilla. Están en las comunidades indígenas. Y el proyecto Nenagua Xuchigisa tenía el objetivo de llevar los cantos en náhuatl fuera de las comunidades y que los coros de todo el país cantarán en náhuatl. Y así pues cuanta más gente sepa náhuatl pues mejor, ¿no? Para el país. Este fue uno de los primeros conciertos que hicimos y ven la cantidad de niños y niñas que cantaron por primera vez en náhuatl que supieron que eran náhuatl. Luego aquí, por ejemplo, tienen un concierto en el MUNA en el Museo Nacional de Antropología que lo dirigía Herbert Erquicia que es gracias a quien yo estoy aquí porque conoce a Nadia, la coordinadora de aquí. Entonces, ese concierto que veíamos era junto a la Orquesta Nacional del Salvador, los coros nacionales, juveniles también, infantiles. O sea, que todas esas personas cantaron en náhuatl. Bien, las orquestas del Salvador, aquí está la Joca, la joven camerata del Salvador. Por aquí también está en el coro Emetí Pleiter, que he visto que está escuchando la charla. Emetí es una de las fundadoras del colectivo Sunejegat, que es un colectivo que habla perfectamente en náhuatl con los abuelos y abuelas del Salvador. Los he visto conversar, han sido las personas que me han acercado a las comunidades. Porque también algo muy importante es para acceder a las comunidades hay que tener una persona que tiene confianza con ellos, con ellas, y que te hace de llave de entrada, porque tú no puedes ir a una comunidad sin conocer a nadie. Aquí también está Emetí cantando con Estela, que es la hija de Paula López. Bien, uno de los siguientes pasos, porque el proyecto ha tenido muchas ramas, por suerte, uno de los siguientes pasos que pude hacer ya con aquí en España, con instituciones de aquí, fue gracias al Museo Thyssen-Bornemisza, es uno de los museos nacionales para el cual trabajé durante dos años, hicimos uno de los recorridos musicales que se llamó El tesoro de lo esencial. Como les decía, yo me dedico a la música y me gusta mucho escuchar las esencias, escuchar de dónde sale una cultura. Entonces tuvimos la suerte de poder invitar a Estela Patriz aquí, a Madrid, a España, traer también a dos salvadoreñas, que eran Beatriz Alcaine y Margarita Marroquín, y pudimos hacer un ritual en el Museo Thyssen de sanación de los tiempos de la conquista y de los diversos saqueos que ha llevado a cabo España en Latinoamérica y la hicimos delante de los cuadros que representaban a la conquista. Y os voy a poner el video resumen de este ritual que fue una auténtica maravilla. Las pinturas que llevamos no son típicas del pueblo náhuatl, sino que son simplemente unas pinturas rituales. Los trajes sí son náhuatl. Esta no es la historia del pueblo náhuatl de El Salvador. Esta es la historia de todos los pueblos originarios que antes o después han sido expulsados de su territorio y tradiciones, y en muchos casos aniquilados. Pero esta también es la historia del pueblo náhuatl de El Salvador. Y esos cuerpos aún llaman a las lápidas pidiendo justicia, porque ya nadie los distingue de la noche. Y ese pueblo que surgió de la tierra, del agua y del maíz ha quedado reducido a estiércol para bonsáis de luminoso interior. Esto es lo mismo que antes ha dicho don Jorge Lemus, pero con otras palabras. Adelanto un poquito. Ahí tenemos a Estela Patriz que vino de El Salvador. Invocamos al oriente, al color rojo, color de la vida. Invocamos al norte, al color blanco, al viento, al aliento vital. Esta invocación nos la pasó Gustavo Pineda, que es sacerdote maya del Salvador. ¡Vamos! Me cuantita cuigar Vale, adelanta un poquito Sin mi trenza Sin mi chal Sin mi huipil Sin mi repajo Sin mi lengua Yo sigo siendo indígena Bien, todo esto lo estábamos haciendo delante de los paisajistas americanos Como veis esos cuadros se hacían como una especie de mapa para decir Todo esto que veis es mío Bien, entonces fue una limpieza Para mostrar la dignidad de los pueblos indígenas Aunque se les ha machacado por todos lados Bien, y aquí al final Estela canta otra de las canciones de su mamá Que fue Paula López Es delante del cuadro de Junderbassa, Sol y Luna Junderbassa fue un pintor que intentó también integrar las culturas originarias con la pintura contemporánea Esta maldita y si ya no usan su su la juía Bien, esta fue una de las ramas, como digo Otra de las ramas que tuvo el proyecto que empezó llamándose Nenagua Xuchigisa Fue, a ver, por ejemplo, una mesa redonda en la Casa de América Que pertenece también a la Cooperación Española Que le llamamos Mujer e Identidad en El Salvador Que también la podéis visitar, está online Y aquí cada una de ellas, de las, bueno yo hice de moderadora Y cada una de las mujeres salvadoreñas que vino Que fueron Estela Patriz, Margarita Marroquín y Beatriz Alcaine Provienen de diferentes clases sociales, tienen diferentes edades Estuvieron hablando de lo que significa ser mujer en El Salvador Cada una puso su powerpoint con ejemplos Margarita, muy agradecida por la experiencia Y bueno, fue una maravilla porque fue mostrar aquí lo que es El Salvador Porque si no es un proyecto que se hace ahí Luego España no se entera de lo que está pasando en realidad Bien, y os voy a poner un reportaje muy hermoso Que también financió el Museo Thyssen Bonemista A trocitos, lo podéis buscar en Youtube Canté ayer, canto hoy, cantaré mañana Donde sale Estela Patriz, que es la directora del coro de Náhuatl de Mujeres De Santo Domingo de Guzmán De Santo Domingo de Guzmán Donde decía don Jorge Lemus Que está la comunidad donde hay más personas nahuablantes Y ella explica un poquito la realidad Ella es Gaby, que es su hija Que es la nahuablante más joven Como decía don Jorge Lemus Gaby es la nieta de Paula López Que fue la cantora de nahuatl más importante del Salvador Y Estela es la hija de Paula López Como bien es un auténtico paraíso Desde mi infancia no, tuve mucho contacto con el náhuatl Ya que mi mami nos crió, éramos tres hermanos Entonces desde muy pequeña fue con que me tocó trabajar Fue ya hasta cuando cumplí aproximadamente 15 años Que dejé de estudiar Entonces recuerdo que le dije Mami yo quiero aprender náhuatl Y como ella era papá y mamá Entonces le tocaba trabajar duro Y no tenía mucho tiempo para dedicarnos Así que me recuerdo que me dijo Toma hija este libro Aquí vas a aprender Si tenés alguna duda me preguntás Luego empecé a ayudarle a mi mami A escribir las canciones en náhuatl Entonces al ver como mi mami Hacía sus canciones y las cantaba Bien, os invito a que lo busquéis en Youtube Para verlo completo, para no comernos todo el ratito Y también quiero mostraros Otra de las ramas que salió de este proyecto Fue un cancionero que sacó también El Centro Cultural de España en El Salvador En este caso bajo la comisaría o dirección de Eloisa Baello Es el cancionero coral de Nenahuas Uchigisa Que también lo podéis encontrar online Son las transcripciones que yo hice O sea, los arreglos para coro De las canciones que pude grabar De las personas nahuablantes O sea, el proceso de este proyecto Fue grabar a las personas nahuablantes Transcribirlo, convertirlo en obra para coro A veces para coro y orquesta Y luego hacer los ensayos con coros y orquestas del país Para que se llevara a cabo Y estos conciertos se hacían en los escenarios grandes Y también en las comunidades Para devolverle a la comunidad Lo que había entregado Entonces hay Una introducción de cada cantante Está la letra en español y en náhuatl Y el arreglo coral Para que lo puedan cantar coros de todo el mundo Por eso está en la red Bien, otra de las ramas Que salió del proyecto Ha sido un canal Un canal de, o sea, una lista De, dos minutitos, gracias Una lista de cantos en náhuatl Que son en karaoke Que está aquí en Ediciones de Lantal Que es la editorial que yo formé Y hay una lista aquí Que son cantos de la tierra Y aquí tenéis a Paula López A la mamá de Estela Y luego algunos otros No solo hay de El Salvador Sino también de otros países Que me han ido cantando Pero por ejemplo Si podéis escuchar Al coro de Estela Que es el coro de mujeres De Santo Domingo de Guzmán Cantando una de las canciones suyas Con el karaoke para aprenderla La pueden leer si quieren Y cantarla a la vez Bueno, y dejaré el PDF a disposición También de quien lo quiera Con todos los enlaces Por si queréis entrar Y adentraros más Pues muchísimas gracias Y nada, estoy abierta a las...